Estaría bueno comprarle una mirita para la K, ¿eh? Pero imaginate, le compro una mira, me muero y pierdo todos mis ahorros. En una puta mira. Creo que no vale mucho la pena. Vamos a tratar de pegarle esos NPC de lejos, así. ¡Oh, eso no! No son una banda, boludo. Si me pongo a pelear acá, tengo miedo de que alguien me venga de la espalda. De los tiros de ahí atrás. A menos que le metamos headshot a todos y los matemos. Son cuatro, ¿eh? No son muchos. Hay una base ahí adelante. Vamos ahí. ¿Cuál es el problema de los NPCs que te ven a través de los árboles, boludo? Dos muertos. Tres muertos. Falta uno. Uy, se lo agarré corriendo. Calcule bastante bien la bala. No sé de qué... Uy, no veo lo otro, boludo. Ese es el que me va a matar. ¿Dónde estará? Ah, ya está. Me lo vi. Ok, nice. A ver si tienen algo. Lástima que justo estamos al lado de una base, pero del tamaño de mi casa, ¿eh? Bueno, no tengo una casa tan grande, sí. Ya no es ni pierda ahí. Dale, boludo. No tiene mierda ninguna estos, pibe. Ey, nice. Dale, boludo. Lo que le cuesta. Ahora sale un pibe de ahí, yo estoy tomando una bebida enfrente de la casa de él. Bueno, no sé si corro más rápido teniendo el arma... Las manos libres. Pero, sinceramente, no me gusta ir con... Con las manos libres. Especialmente entre tantas bases y eso. Bien, linda. Nos matamos dos players. No sé si, tipo, las chapitas de los players valdrán más que las que te dan los NPCs. O todas las chapitas valen lo mismo. Estaría bueno que las chapas de los players valgan un poco más. O al menos para que sea un poco más recompensante. Recompensante. ¿Sí está esa palabra? Ok, entramos en zona insegura, amigos. Estamos safe. Ok. A ver. Esto lo vamos a vender todo, boludo. Mirá cómo se farmea plata looteando militares, eh. Mirá. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve... 10K sacamos de ese player, boludo. Más 4K acá. Lo voy a vender. Bueno, hay otro 2K acá. 16K. Eso lo vendemos allá. La del 545 capaz que lo dejo. Lo dejo porque no lo voy a utilizar ahora. Y no sé si llevarme las dos armas estas. Yo tengo ganas de vender esta, eh. Son 18K, boludo. Vendo esta y me uso la acá. Esto va a vender. Esto capaz que vendemos. Ya tenemos demasiado esto. Y necesitaría comprar las vendas buenas, eh. Estas vendas para momentos de PvP. Este pibe tiene protección, boludo. Ah, no, yo también. El problema de no tener, eh... De tener protección es que no podés llevar más loot acá. Esa es la cagada. Esto lo vamos a vender, eh. Y le ponemos una mirita a la acá. ¡Pau! ¿Pero da para ponerle una mira larga? ¿Tipo la Hammer? ¿Cuaring? No, ni en pedo te compro esto, boludo. Es casi toda mi plata, man. Hammer, sí. Hammer está bueno. Pero, amigo, tengo que juntar plata para hacer una basecita. Pero... Y son 40K, boludo, la mira. Para un arma que me pueden health shotear, me la pueden llevar. Bécil, mira, ahorra. Yo también voy por la misma, eh. Voy a comprar dos de... No, una de esta y una bebida. Voy a comprar dos más. También para llevar. Me metemos ahí. Che, tengo ganas de ir tirando hacia el sur, boludo. ¿Sabés por qué? Porque ahí siempre aparecen las misiones. O podemos ir avanzando hasta acá, que siempre aparecen misiones ahí. Y ya es un lugar militar. Me gusta más este que el scum solo porque tiene PvE. ¿Sabés que yo pienso lo mismo, boludo? O sea, estaría buenísimo. Estaría muy bueno que el scum tuviera PvE así, boludo. Porque los zombies... Los zombies están muy buenos en el scum. El PvE con los zombies está muy bueno. Pero los robots están interesantes al inicio. Están buenos. Pero después de tanto... De tanto jugarlo, creo que ya se vuelven una molestia los robots. Si estos soldados estuvieran en las zonas militares del scum, sería excelente. Estar spawneando misiones abajo, boludo. Pero vamos a ir a esta zona militar y vamos a lootear ahí. Ya lo voy a marcar. Che, tenemos que encontrar una sierra, boludo. Tenemos que encontrar sierra. Porque así tenemos para crear tablas. ¿Se escuchó algo para acá? Pareció un tiro eso, ¿no? Esto sonó el follow. Gracias, Carrón. Bienvenido, amigo. Me pareció que se escuchó un tiro por ahí. Las misiones se farmean mucho equipo y dinero. Sí, he tenido mala suerte con las misiones. Me mataron en un edificio que había acá. Que fue el primer edificio que fui a hacer. Ok, esos son tiros. Creo que son hacia acá. Puede ser en Maclock. Maclock. Vamos a ver si hay algo... Vamos a buscar este player. Si hay tiros para ahí. Vamos a ver qué onda. Está linda la habitación, sigamos. Ah, está cool. La iluminación y eso. Y ahora le bajó un poco las sombras. Se ve peor. Hoy se estaba viendo más lindo. Che, de acá creo que se venían los tiros esos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Uy, es verdad que ahora tenemos poco espacio, man. Tenemos poquito, poquito espacio, ¿eh? La bala de escopeta la vamos tirando. Claro, porque tenemos protección. Me gustó. Vengan dos veces el sistema, ¿eh? Si querés cargar... Así que... Ok, para acá están los tiros. El mapa no es muy grande. Es grandecito, sí, pero no gran cosa. Comparado con Skoom o... Comparado con DayZ. ¿Tiene alguna fe en Dead Matters? Sí. Le tengo muchísima fe, ¿eh? Ese juego tiene todo para ser bueno, boludo. Está muy verde, pero... Las armas se sienten increíbles. Creo que no he jugado un juego que se sientan tan bien las armas. Tarkov se sienten bien, ¿eh? Pero ese juego es una barbaridad, boludo. O sea, los sonidos de la recarga... Me encantaría mostrarles. Pero no se puede. Está bajo el NDA. Me encantaría, boludo. Al menos... Al menos que sea la sala de tiro. El campo de tiro, boludo. Ok, ese es un player. No sé si me veo. Espero que no. Creo que no me vio. Justo estaba... Cruzando, boludo. Creo que me escucho ya. Dentro de la casa. No tengo idea si será el más de uno. 162, 54. Para el Mosin, 5,56. Plata... Muy poquita. 10 paños. 5,56. Taquemos. Ah, comida. Vamos a comer acá. Vale. Ten cuidado, te está esperando. Ah, cuida, cuida, cuida. Eso era antes. No, yo pensé... Se ve que no me escuchó, eh. Yo pensé que me había escuchado. Por eso me quedé ahí tranqui. A ver qué hacía él. Es raro que no me haya escuchado. Bueno, aquí hay que tener cuidado, muchachos. Esto es una... Militar. Che, tengo... Ah, tengo bastante munición. Ok, ok. Oh, shit, bro. Take it easy, bitch. Oh, shit. La perga, que subió rápido ese pibe, eh. Esto está todo looteado, a ver, en de mente o no. Subió rapidísimo. Ah, hay una radio. Las armas no tienen el mejor sonido. La verdad que no. Es como que las armas suenan muy, muy bajitas. Muy... Muy cold. Ya están. Ok, hay que bajar por acá, boludo. ¿Viste la cantidad de tiros que me tanqueó? ¿El primero que entró? Parece el chaleco de Kila ese que tenés. Sí, ¿viste? Chaleco de asalto. Es bien parecido. O sea, es igual al chaleco de Kila y hay otro chaleco de nivel 4 en el Tarko que se parece a ese. Escopeta para así de cerca creo que va a reventar. Hay que salir de acá, boludo. ¿Esto es un pibe? No sé qué mierda es eso. Los troncos se parecen mucho a la gente acá, ¿no? No sé qué mierda es eso. Ese era el de la acá Mucho PvP Hoy mira Este server No está ni en la mitad De jugadores Y hemos matado Un par de players Hemos escuchado tiros Por otros lados Y ha habido un poco De acción, sí Me imagino En un servidor lleno Debes estar encontrando Player constantemente Por un lado mejor No estar saturado De PvP Porque No le O sea Así como lo estamos jugando Está bien Me gusta Tenéis momentos de tensos Por gente Por players Tenéis otros momentos De tensión por PvE Bastante variado Está cool Hay un montón de misiones fáciles Allá abajo Y hay un drop arriba también Tengo ganas de ir A mi A mi reserva de abajo Del sur Y traerme La plata que tengo allá Y acumularla toda En el norte, boludo Va a ser un problema Porque si llegamos A morir en el camino Esa plata se va a la mierda Si nos morimos por un player Pero quiero juntar todo En un lugar solo Y tengo Tengo un par de acá Allá también ¿Qué es esto? Uy Esto hay que llevar siempre Luz de luna Amigo Es carísimo Capaz que Vamos a tomar esto Che Mirá la cantidad de misiones Que hay abajo Boludo Me gustaría que pusieran Más misiones En el mapa Alrededor del mapa Pues si no La gente sabe lo que hace Hace la misión Pum Directo para Directo para la zona segura Boludo O sea Viene Sale Pum Acá Pum Acá Vamos pasando por esa ciudad Un kilómetro Haciendo paradas Así Hace más Liviano Ponete el otro chaleco Si podría Pero Viste vos Teniendo la protección Acá Prefiero usarla Boludo Oh shit Ok Tenemos gente ahí Hay que tener cuidado Tengo mucho En estos cosos Tengo 1800 1800 1800 1800 por 4 Boludo Tengo linda plata ahí Vamos a intentar Igual Igual Vamos a ir ahí Vamos a ir por acá No sé cuántos players Habrán en el server ahora Pero viste que A cada rato No se estás cruzando Con gente Y eso que acá Es una ciudad Es parte random Me pedí unas cervecitas Artesanales Que rico amigo Uff Yo tengo Yo ayer me tomé una cervecita Me compré un chivito Hoy creo que tengo Tengo cóctel Para tomar Lo mismo que tomé El otro día El de cereza Voy a estar un rato más Eh Si Vamos a jugar scum Duramente en un rato Por ahora Este está cool Ok Esos tiros Tenían pinta de ser De acá Hay que agarrarlo Mientras esté looteando El pibe Qué mala posición Que tengo Allá está Mirá El cuciallo El cuciallo El cuciallo Ok Creo que estaba solo Eh No sé si habrá Algún otro Alcohol para frotar El chaleco Tiene uno de esta No sé qué tiro Boludo Capaz que tiro la comida ¿No? La comida Estos dos van a valer mil Los voy a usar Van a hacer 500 Ya con eso Ya saco profit Con la Una cosa Chaleco de cazador 600 Pero para comprarlo ¿Cuánto saldrá? Una cosa sería Hacer esto Y ponerme el chaleco Y cargar acá Pero no quiero quedar Sin protección Entonces me tiro El chaleco de cazador Este acá Y me llevo Me llevo eso Tiro esto Me llevo eso Son 1.3 1.8 Y tal Le dejamos la pistolita Cuchillo Esto vale 2k Uy Vámonos No sé si Cega la linterna Ciega 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 Ceguera Ciega Ciega Ciegar Está bien Ciego Ciegar No Ciegar Pero ciega O cega Cega está bien ¿No? Uy Todo el tiempo En Deadside Es muy rancio ¿Quién? ¿Yo? Acabo de buscarlo Es ciega En estos casos Lo dije mal Ah, mira Yo creo que nunca Tuve que decir Esa palabra ¿Cómo me ciega? ¿Cómo me ciega? Claro, suena raro Cega Por ejemplo Pasa un auto Pa, ¿cómo me está Ciegando? ¿Cómo me está Ciegando? Oh, shit ¿De qué va el jueguito? De matar Players Matar NPCs Lootear Vender Y equiparte Así Super Super Resumido Podemos Vendérselo Al otro Vendemos 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 Por esto podemos hacer Esterilizar Trapos Pero prefiero Prefiero venderla Pero aunque no se conectan Los bancos O sea, no se conectan Lo que tenemos en el norte Queda en el norte Lo que tenemos acá Queda acá Capaz que me compro Esta o esta De ser más clear Más clean Bueno, marcha a la mira Me dio una puntada En el pecho Que no te imaginas Amigo Y la vendes por 4.000 Qué miserable Ok Oh shit Uy, qué clean Que es la mira Boludo Oh Está cool Che, la cantidad De players Que hay Se venía con un Altin Gracias Con el chaleco De Kila Tiene el mismo chaleco Que nosotros Igual está bueno ¿Qué piensan del juego Boludo? Lo que han visto Hasta ahora A mí me ha gustado Me está gustando Esto de encontrar Acción así Muy No No constantemente Pero seguido Y ahora se ve Que hay más players En el mapa Porque En el server Porque Había unos cuantos En la zona segura O no está mal El PvP está cool El PvE está muy cool Pero le falta algo Boludo Falta algo Ah Ah no Eso no es un pibe Creo que me vio El de allá arriba Boludo Me parecen las carpas De De Deizeta Boludo Como se sabe Mano Hola ¿Hola? WTF WTF Tenía el chaleco Me gusta Agarré la pistola Ah ¿No la agarré? La vi Pero la pensé En agarrar Pero no la agarré Boludo Ey Ah Está looteado Boludo Otra radio Las radio Creo que se venden bien Creo que no hay mucho más Acá Hay que extraer No 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 O sea Las extracciones Vendrían a ser De acá Hacia las zonas seguras Porque en las zonas seguras Las podés vender A las cosas que lootes Es como los Los servidores De Deizeta Los modeados Que tienen traders Así Lo bueno que La mira Nos duró una kill Cuidado Nos duró una kill Boludo Ya con eso estoy contento Que no me hayan matado De una Porque la mira Es carísima Otra cosa Las armas acá Y las miras Son carísimas Boludo Oh En el PC cerca Allá mira Son cuatro ¿Me la van a dar acá? Dale boludo Allá arriba Están los en el PC Menos mal Ay amigo No se queda quieto Esto de que What the fuck Es muy raro Como se mueve El personaje Boludo Parece que se laguea No sé qué onda Oh nice Necesito comer Ahora vamos a limpiar esto Y Después comemos Sí capaz que tenía chaleco Por eso aguanto tanto Sí 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 Hoy también uno me comió Me habrá comido Cuatro o cinco balas Al pecho Al menos no ¿Lo que es? ¡Ey! ¿Qué tiro de estos 200? Está bien Mosinazo boludo Es el mosin K ¿no? No ¿Cuál es el? Uy mira No hay un mosin Que da para ponerle Mira y eso Cómo me gustaría Llevarme un chalequito De esos boludo Pero mientras tenga El de protección arriba Lo voy a usar ¿Chaleco lo puedes vender? Sí Estás en dorms de custom Viste que es muy parecido Es muy parecido ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Salir sin chaleco Boludo Salir con un chaleco de casa Y venir a lootear Sí, sí, sí Ah, ok Sí, sí Vos decidís llevarme el Holy shit What? Amigo Lo rápido que me mató ¿Eh? Verga Me agarró en un cumple Y no le pegué ni un tiro Boludo Ah Está perfecto Tanquea cuatro o cinco tiros de acá Me habrá disparado full auto Y no se escuchó el full auto Ahí está la torre Ok, estamos viniendo desde Uy, qué difícil va a ser, ¿eh? Qué difícil va a ser Llegar sin Sin nada Y lootearme, boludo Igual el arma se la puede llevar, ¿no? En la mochila Si tiene mochila grande Sería medio nefasto Que me estuviera campeando el cuerpo, ¿no? O sea, si me mata Porque está acá en la vuelta, pero Es muy rancio esto, ¿no? Me llevó todo Me dejó en pelotas Me dejó en pelotas ¿Pero ahí adentro? Eh, es un refresco ahí ¿Tan rápido se fue el pibe? No creo que el pibe se haya quedado Se haya quedado acá Voy a lutear tranca esto Ah, acá está, boludo Nice Y el cambio está en el dorms de custom ¿Viste, boludo? Está... Está con los gráficos bajo Podríamos ir tirando hacia arriba ahora Pasamos por todos estos lugares acá Ya que tenemos espacios para lutear ¡Ey! Voy a quitar aquí Ah, porque me llevó el mío Ok Qué raro que... Ok, no luteó entonces acá arriba, boludo ¿Tanto quería asegurar el loot ese pibe? Ahora sí se parece más al Stalker La verdad que tiene un aire Stalker Pero increíble, boludo Esto es un player, ¿eh? El suelo ¿Dónde murió este pibe? Ah, no tenía nada, boludo ¿Cómo se llamaba? Ah, era el ruso que cruzamos hoy Él era el... ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! What the fuck Era otro pibe, boludo Palas Palas casa, bro Estaban recién... Recién spawneándose los pibes, ¿eh? Ok Capaz que entra ahí, ¿eh? Voy a revisar todo porque hoy me one-shotearon acá, ¿o no? Maldito NPC Vodka buenísimo Esa vodka nos va a servir para hacer curas, boludo Porque qué soldado ruso no se cura con vodka ¿Es un player? No, ¿no? Ok, con esto ya podemos hacer la... Las vendas Romperlo Tiene pinta de estar atrás del cosito, boludo ¿Me estás jodiendo? Ay, hay otro ahí Se me mueve justo, boludo Se me mueve justo cuando lo voy a disparar Una bala Una bala ¡Uf! No es justo el hijo de puta Los NPC no respawnen así a lo bruto, ¿no? Ahí había ropa, boludo Oye, me prefiero curarme del todo, ¿eh? Necesito curaciones Ya tiramos bastante tiros acá Con el cuidado que no venga nadie En total Ay, amigo What the fuck No tenía dos balas No tenía balas, boludo O sea, tenía una Uf, ese tiene una acá Uy, amigo, lo bajé Sirmpleyer Oh shit Tienes vendas Si No El headshot El headshot que se Que se comió con la vereta No se como no lo mate con la Con la escopeta boludo Y el snipazo se que se lo Se lo re Lo bueno que tenemos Amigo La mira que perdimos La acabamos de recuperar eh Tenemos que salir vivo de acá Y la recuperamos del todo Tienen cuidado que no haya otro NPC acá What? Esto es imposible Que sea otro player Mirá tenía una escopeta boludo No se si irme eh Me llega a morir acá Y llega a venir el otro player No pero quiero completar la misión ¿Dónde mierda estará? No fucking NPC Bueno Tienes que matar a todos los NPC En cofre con loot Cuando terminas con todo Arriba te pondrá una misión cumplida Ok Deberías en el lugar de las misiones Para encontrar más jugadores Si Es lo que estamos haciendo No quiero ir full Full A las misiones Ah mira vos Ahí está Misión cumplida Vino por la La revancha Ok Va a tener que venir corriendo otra vez Vamos a aprovechar para irnos Looteamos eso y nos vamos Peligroso con ese Mossing boludo Que nos dé al pecho Y nos mata de una No tenemos protección Oh really? ¿Cuánto de plata me dio? ¿Eso era 10k? Acabo de agarrar 10k What? Oye amigo Tenemos una banda de plata arriba Me voy a la chota Boludo Oye está el punto seguro ahí 1.5 kilómetros man Oh shit Run bitch Voy a sacar el arma acá Porque estamos cerca de la zona segura Puede ser que salga alguno Un estilo de Izeta Seguro le estamos dando De Trankish Está lindo Está lindo Es para pvpear Bueno es como pasó eso Lo compré apenas salió Y ahora lo...